El candidato para vicepresidente por el partido FMLN, Óscar Ortiz, se reunió esta mañana con alcaldes del Metapan, Mazahuat y El Porvenir, en un intercambio de ideas y brindaron apoyo a la fórmula presidencial Salvador y Óscar de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tener un conversatorio, sobre todo en el momento que estamos viviendo con líderes territoriales de la zona occidental, de Metapan, El Congo, Texistepeque y con otros municipios que nos permita trasladar de parte de Salvador y Óscar como las principales propuestas, las principales apuestas que tenemos para seguir desarrollando los municipios, para fortalecer las ciudades. Los alcaldes presentes pertenecen al partido PCN y expresaron su apoyo a la fórmula, así como también el deseo de que sus propuestas como localidades sean tomadas en cuenta en caso de que Sánchez Serén llegara a la presidencia en este año. Nos interesa muchísimo escuchar de parte del candidato a vicepresidencia por el partido FMLN, Óscar Ortiz, quien también es alcalde de la ciudad de Santa Teja, que ya tiene el muchísimo conocimiento y mucha experiencia de las necesidades de los municipios y de los territorios, pues creemos que para nosotros vale la pena preguntarle cuáles son sus ideas, sus planes para podernos apoyar. Asimismo, dirigentes del movimiento El Salvador Adelante consideran que esta reunión no es un acto proselitista. Con respecto a la prohibición de la Sala Constitucional hacia los funcionarios de realizar campaña política y pedir explícitamente el voto, el candidato para vicepresidente del FMLN tiene su opinión. La Sala ha dicho que no pueden estar en mitines, que no pueden estar llamando al voto, no quiere decir que no pueden desarrollar actividades de intercambio o no pueden participar en algún conversatorio. Aquí lo que la Sala ha expresado es que los funcionarios públicos no pueden andar en campaña política abierta. Entonces eso se va a respetar totalmente. El objetivo del conversatorio es unificar ideas y consolidar el apoyo en caso de que la fórmula Salvador y Oscar ganen las elecciones presidenciales de este 9 de marzo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.